Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan al grupo de crecimiento personal? Hashtag crecimiento personal. Bueno, ahora en unos segundos, en unos segundos vamos a empezar con bajar un cambio. Ahí ya lo vamos a invitar a Julián, ¿sí? A ver, Julián Bonelli, agregar dos. Bienvenidos, mientras se van sumando, gracias por sumarse, acá estamos. ¿Cómo vienen terminando el día de hoy? ¿Bien? Bueno, acá estamos. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien y vos, bien y vos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir esperando unos 30 segundos, Juli, que ahí se está sumando gente. Y ya te voy a ir presentando. Recuerden que el objetivo ahora es estos días, todos los días, pero sobre todo lunes, miércoles y viernes, que vamos a hacer este programa de crecimiento personal. El objetivo es que nos apaguemos temprano y que empecemos a tomar este hábito de a las 7 de la tarde empezarnos a apagar. Primero apagar los dispositivos, por favor apagar los noticieros. Las noticias se las ve una vez al día, a primera hora o al mediodía, pero no ahora a la noche, porque si no te quedas con toda esa angustia, todas las preocupaciones. Así que las noticias van durante el día. A las 7 empezamos a apagar la tele, empezar a apagar los dispositivos. Y vamos a empezar a hacer estas técnicas para apagar nuestro cerebro, ¿sí? Así que ese es el objetivo de hoy. Recuerden, los vamos a guiar lunes, miércoles y viernes de 6.45 a 7.45 con la hora de la victoria, a las 11 de la mañana con el método de Wim Hof. Y ahora a las 7 de la tarde nos vamos a empezar a apagar, a apagar nuestro cerebro con la guía de Julián, que ya lo voy a presentar. En 10 segundos lo presento. Bueno, por favor, la clave para mejorar y para instalar todos estos hábitos es que sumemos días. Es como la alimentación. Cuanto más días lo hagamos, cuanto más juntos los días uno atrás de otro lo hagamos, más fáciles se nos va a hacer. Después de 10 días se nos va a hacer muy fácil. Después de 21 días también va a ser una cuestión de que lo vas a ver implementado. Y cuando arranquemos de nuevo, vamos a estar muy bien. Recuerden que el objetivo es estar bien mentalmente, físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Bueno, lo voy a presentar a un amigo que es parte de Simple y Real, Julián Bonelli. Él es de acá también, de Entre Ríos, de Chajarí. Así que, ¿cómo estás, Julián? Muy bien, muy bien. Gracias a vos y a Leandro por permitirme sumar a este desafío personal. Bueno, así que el objetivo es, vamos a estar con Julián, 12, 13, 14 minutos. Todas las preguntas que surjan nos escriben. Después Julián la va a estar contestando. Él nos va a acompañar los lunes, los miércoles y los viernes a las 19 horas para enseñarnos a cómo apagar nuestro cerebro. Ojalá algún día podamos manejar nuestras emociones. Pero bueno, eso se entrena. Así que los dejo con Julián. Los dejo con Julián, nada más lo quería presentar. Julián, te seguimos a vos. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar con algo súper sencillo. La idea es hacer como que si nadie supiera nada, ¿no? Empezar de cero. Empezar con algunas técnicas de respiración. Y algunas técnicas de concentración para esto. Para lo que dice el doctor, poder apagar el cerebro. Poder relajarnos. Poder estar... Poder descansar bien, ¿no? Obviamente que no es fácil todo lo que está pasando. No es fácil vivir todos encerrados. Así que... En principio lo importante es poder buscar un lugar lo más tranquilo posible. Yo sé que esto por ahí al principio es un poco difícil, ¿no? Me encanta lo que hace el Doc de estar afuera. Así que eso está buenísimo. Pero en cualquier lugar que pueda tener auriculares puestos y poder estar relajado, está bueno. Lo segundo importante es la postura. Es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de meditar. Yo aconsejo siempre una esquilla. Esta es para que podamos tener la espalda derecha y podamos estar cómodos. Está buenísima la foto de las personas meditando, sentados en el piso, con una postura hermosa, generalmente chica. Pero la realidad es que cuando nos sentamos y queremos estar quietos 10, 15 minutos nos cuesta. Entonces lo práctico es una silla. No posicionar la espalda en el respaldo y tener una postura lo más derecha posible. Sin que sea una postura rígida, ¿no? Donde estamos haciendo una fuerza, pero sí el pecho lo más abierto posible, el mentor lo más paralelo al piso posible. Y las palmas y las manos apoyadas en el regazo para así poder aflojar los hombros. ¿Bien? Esa sería como la postura de meditación. ¿Bien? Eso en principio. Lo segundo es, y esto nos va a pasar a todos cuando empecemos a meditar, es que nuestra mente va a empezar a hacer como mucho más río de la habitual, ¿no? Porque hay varios motivos, pero uno es que estamos sentados, nuestros sentidos están libres, no están ocupados haciendo cosas. Entonces sobra un montón de energía y la energía esa el cerebro la ocupa para organizar las cosas, ver las cosas que quedaron pendientes. Entonces cuando nos sentemos, cerremos los ojos e intentemos meditar, la mente va a hacer un montón de cosas o va a pensar en un montón de cosas que tenemos pendientes. Esto es normal. Y acá viene la segunda cuestión, es bajar las expectativas. ¿Bien? Entonces las primeras veces siempre va a pasar esto de que nuestra mente va a estar a full. Así que no nos preocupemos. El secreto de esto es practicarlo. El secreto de esto es repetirlo la mayor cantidad de veces que se pueda. Y es la manera en que funciona. El cerebro, la mente, nosotros mismos nos vamos a acostumbrar a meditar, a apagar el cerebro y a poder relajarnos. Así que eso es como una, nada, una introducción como en cuestiones prácticas. Vamos a hacer tres cositas. Vamos a hacer dos respiraciones y les voy a enseñar por qué son importantes las respiraciones y una posición de los ojos que es importante mientras meditamos que es para estimular una parte del cerebro que está acá. ¿Bien? Una cuestión importante es no intentar apagar nuestra mente con nuestra misma mente encendida, ¿no? Es como querer decir, ok, con esta mente inquieta voy a apagar mi mente. Es difícil. Entonces, por eso usamos la respiración. Hay una estrecha relación entre la respiración y nuestros pensamientos. Cuando calmamos nuestros pensamientos, vamos a calmar. Cuando calmamos nuestra respiración, por lo menos, vamos a calmar nuestros pensamientos. Esa es la clave de las técnicas de respiración. Lo otro que es importante es que cuando haya muchos sentimientos turbulentos, si se quiere decir, eso también va a influenciar nuestra manera de pensar. Entonces, lo otro y el primer ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con el ejercicio. Sí, y para eso vamos a hacer un ejercicio. ¿Bien? Entonces, para ir empezando, podemos revisar la postura. Bien. Las palas derechas, las manos, acuerdos de los costados. Fijemos, no trabaja ninguna parte de nuestra parte. Bien. Vemos la postura. Bien. Postura lo más recta posible, relajada. Podemos revisar si hay alguna parte de nuestro cuerpo que esté tensionada. Bien. 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 Esta parte del cerebro que tiene una conexión importante con nuestro centro y con nuestro verdadero ser, nuestra alma, nuestro espíritu, como quieran llamarlo. Es ahí donde vamos a encontrar la paz, no afuera. ¿Bien? Bien. Entonces, repaso. Cercados. Postura derecha. Pecho lo más abierto posible. Con los ojos cerrados, pero la mirada elevada. Bien. Mirada elevada, pero con los ojos cerrados. Bien. Bien. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un par de respiraciones profundas por la nariz y exhalamos por la boca. Bien. Empezamos. Tomamos aire profundo por la nariz y exhalamos por la boca. Tomamos aire profundo por la nariz. y exhalamos por la boca. Una vez más. Tomamos aire profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Bien. Permanecemos con los ojos cerrados. Lo que vamos a hacer es tratar de calmar nuestras emociones. ¿Cómo? Bueno, esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tratar de estimular el amor de nuestro corazón. De vuelta. ¿Cómo? Vamos a pensar en aquellas personas por las cuales sentimos mucho amor. Bien. Tomémonos tres segundos y pensemos en aquellas personas, seres queridos, familiares o no familiares por los cuales sentimos mucho amor. Podemos tocarnos el centro del pecho del corazón. Esto va a ayudar a que podamos calmar nuestra mente. Recuerden que donde hay amor no hay miedo. Entonces, si estimulamos el amor, el miedo va a bajar. ¿Bien? Ok. Hacemos un par de respiraciones profundas más. Ok. Bajemos los brazos. Sistimos la postura de vuelta. Y la primera respiración que vamos a hacer es una respiración súper común. La idea es tomar aire por la nariz, inspirando paz. ¿Bien? Y exhalar por la nariz, exhalando miedo. ¿Bien? Es muy sencillo. Cuanto más energía le pongamos a esto, cuanto más intención le pongamos, más efecto va a tener. ¿Bien? Entonces, tomamos paz por la nariz. Y exhalamos el miedo que hay en nuestro interior. Tomamos paz. Y exhalamos el miedo. Hacemos un par más. Tomamos paz. Exhalamos el miedo. Tomamos paz. Y exhalamos el miedo. ¿Todavía hay? Ok. Hagamos un par más. Tomamos aire. Tomamos paz. Nos llenamos de paz. Y exhalamos el miedo. Una vez más. Exhalamos el miedo. Ok. Estamos un poquito más calmos. Ok. La próxima técnica que sigue, mantenemos los ojos cerrados. La próxima técnica que sigue es una respiración medida. Que lo que hacemos es tomar aire, retener y exhalar la misma cantidad de tiempo. ¿Ok? ¿Esto de qué sirve? Esto va a ordenar y acalmar nuestro cerebro. ¿Ok? Las primeras veces las voy a contar yo. Tomamos aire por nariz, retenemos y exhalamos por nariz. La idea es tomar aire lentamente y exhalar lentamente. Lo vamos a hacer en cuatro segundos. ¿Ok? Tomamos aire por nariz. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalamos. Uno, dos, tres, cuatro. Tomamos aire por nariz. Uno, dos, tres, cuatro. Retenemos. Y exhalamos. Tomamos aire por nariz. Retenemos. Y exhalamos. Tomamos aire por nariz. Retenemos. Exhalamos. Hacemos un par más. Tomamos aire por nariz. Retenemos. Exhalamos. Exhalamos. Recuerden la mirada elevada. Exhalamos. 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 Vamos a ir por nariz. Retenemos. Exhalamos. Ahora que hemos calmado un poquito, podemos extenderlo a cinco segundos. ¿Bien? A la una de su tiempo. Bien. No se olviden de prestarle atención a la mirada, de los ojos hacia arriba o con los ojos cerrados. Si aparece un pensamiento, solamente lo dejamos pasar. Recuerden que hay mucha gente que es la primera vez que está meditando. Es normal. ¿Bien? Muy bien Lo que vamos a hacer ahora es soltar la respiración dejarla que vaya como quiera ir no estar controlándola permanecer con los ojos cerrados y con la mirada elevada dos minutos y disfrutar de esta pequeña paz que hemos conseguido y disfrutar de esta pequeña paz y disfrutar de esta pequeña paz ¡No! 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 Muy bien lentamente podemos abrir los ojos ir moviéndonos espero que se hayan podido concentrar de vuelta es un principio la idea es ir agregando más técnicas ir profundizando y ir contestando preguntas a los que quieran ir preguntando creo que estamos bien con el tiempo espero que se hayan podido concentrar de vuelta lo mismo y dejarles solamente una cosita de que cuanto más amor podamos tener, menos miedo a ver así que nada, abracemos a las personas que queremos, digámosles cosas lindas a las personas que están lejos y estimulemos eso nada más por ahora Juli, muchísimas gracias la verdad que bárbaro como baja la energía o sea como descansamos así que por favor a ponerlo en práctica esto queda colgado 24 horas esta noche los que no tuvieron la posibilidad de verlo lo pueden ver esta noche la recomendación es que lo implementemos todos los días y que nos empecemos a pagar ¿te parece Juli? te volvemos te volvemos a ver el viernes ¿te parece? el viernes bueno gente nos vemos mañana pueden largar gracias a vos Juli mañana podemos largar los que quieran ya saben cuál es el sistema nosotros nos estamos viendo online el viernes a las 6 y 45 por favor hashtag crecimiento desafío personal y vamos que de esta manera va a ser muy fácil y vamos a aprender mucho abrazo que tengan buenas noches para todos gracias Juli gracias Juli